Buenos días y bienvenidos a Videos Manguis. Esta vez no estamos aquí ni para lo largo de divertido, ni por Juego de Tronos, sino por lo que ha pasado en Barcelona. Y estamos consternados porque somos de aquí, de Barcelona. Y bueno, simplemente vamos a hablar un poco sobre el tema, intentando no herir a nadie y buscar la concordia y la unión entre los pueblos, que es lo que creemos que tiene que ser. Para esto estamos aquí con mi camarada, amigo de toda la vida, Jordi Arias Estenca, y con el contortulio habitual también. ¿Qué tal, camarada? Pues bien, pero bueno, consternado por estos acontecimientos que han pasado en Cataluña. Y bueno, una vez más ves que los intereses de esos grandes poderes hacen daño a inocentes. Y bueno, yo aquí viviendo en México tengo que decir que me siento muy consternado y muy apenado de que como siempre hay gente inocente que va simplemente por la calle, pues pille, ¿no? De que estamos aquí para unir los pueblos y las culturas y no para, porque pase eso, ¿no? Pues ya, bueno, cómo hacerlo a la gente de ultraderecha, ¿no? Y bueno, vamos ahí con la opinión de nuestro gran contortulio de hoy, Jordi Estenca. ¿Qué tal? Un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Nebur. Muchas gracias, Isar. Es un placer estar con Willio, es más grande, por primera vez. Y bueno, yo venía más bien en mi papel como analista, explicarle un poco el tema del conflicto, el trasfondo. Esto viene de muy lejos, va a tardar de resumirlo un poco, porque básicamente se resume en intereses ajenos, que no son ni un por el ni del otro, pero han hecho que se maten al final. Y hay que poner también un poco el fin a eso, y decir, vamos a calmarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es quién? ¿Y quién es mi amigo y quién es mi enemigo? Porque a veces el amigo no es el enemigo. Hemos asistido a una cosa que todos queríamos que no pasara, ¿no? Pero es verdad que habían indicios de que podía pasar, incluso, no sé si lo has oído tú, Nebur, que estás en México, que hace unos meses o unas semanas que incluso hacía, advirtió a Cataluña o al gobierno de Cataluña de que esto podía pasar y que habían muchos indicios de que iba a pasar ya, ¿no? Aunque lo sepas, no te lo esperas, ¿no? Son estas cosas que no se puede evitar. Pero lo que vamos a tratar hoy no es tanto del dolor y todo eso y dar nuestro pésame, sino de hablar de todo lo que se pueda, ¿no? No sé si lo habéis oído, pero se habla de falsa bandera incluso. Nosotros desde aquí no es que lo creamos así, pero se habla de eso. Y ha habido bastante censura, bastante censura al respecto de esto. ¿Cómo puede ser que se censuren contenidos, no? No por este atentado solo, sino por el 11 de septiembre, por lo de Atocha. Ha habido muchos casos en los que se sospecha de una manera bastante fundada de que fueron ataques de falsa bandera, ¿no? Entonces, planteárselo, solo planteárselo, yo creo que es sano. Otra cosa es que haya sido así. Tampoco decimos desde aquí que haya sido así, pero, bueno, a ver, imposible no es, ¿no? Y en este gobierno español hay precedentes también. No digo solo para Atocha, sino se puede remontar más para atrás y los encontrarás, ¿no? Yo desde aquí, desde México, sí que he visto que la información que me ha llegado ha sido muy pim-pam, no como en otros atentados, yo te digo también la verdad. Veo que los Mossos en eso, por una vez les defiendo, han hecho un buen trabajo porque yo me informé de todo, ¿no? Pero, bueno, a lo que voy es que todo esto, pues tiene un punto también de que, claro, las guerras que se hacen fuera de España, en este caso, pues por salida claramente de los gobernantes, hacen que los inocentes, como siempre, paguen, ¿no? Es muy complicado también el decir, ¿quién es el enemigo? Como bien decía Jordi, ¿no? Te cuento una cosa, esto no es un tema del Islam, es un tema de una secta del Islam, que es el sufismo, y hay otra secta que es el wasabismo, que es muy minoritaria. Hay que tener en cuenta que wasabitas son muy pocos. No tienen un kebab en wasabita, no tienen una tienda de alimentación en un barrio, tienen un yate de lujo en Marbella. Eso es el enemigo. Pero esa gente nunca se va a señalar. Ellos no son los moros. Son el árabe bueno, el jeque, el hombre que estaba aquí por el fútbol. El que reparte billetes. Sí, el que coge en Málaga, por ejemplo, es un ídolo, el presidente de Málaga, porque compró el equipo y lo reclutó. Solo por eso es un ídolo. Que tenga esclavos, que tenga varias mujeres maltratadas y eso, no importa un carajo. Es su cultura. Exacto. Desde aquí nuestro apoyo más sincero a toda la comunidad musulmana del mundo, pero en especial la de Cataluña, que es bastante probable que os encontréis atacados, insultados y todo, y sin ninguna razón de ser. Me pone la piel de gallina cuando veo en Facebook o en otras redes sociales casos concretos de gente que está sufriendo esto y que son gente como tú y como yo y como él y como tú que estás viendo el vídeo y que simplemente viven normal y no tienen ninguna necesidad de matar a nadie ni nada. El unir el Islam con los ataques les interesa a algunos. Les interesa a los fachas y les interesa a algunos gobiernos incluso. Pero no es así, aunque ha sido así y esperemos que siga habiendo esta comunidad de gente árabe que son muy buena gente y se merecen todo nuestro apoyo. Sí, en relación a esto también, quería comentaros qué os parece también esto que ha pasado de los mensajes en Twitter, ¿no? O sea, un montón de gente diciendo, ah, son catalanes, no son ni personas, ¿no? La gente de extrema derecha o el españolismo más rancia aprovecha que ha matado a gente inocente en Cataluña, ¿no? Encima, hacer burla. Impresionante, ¿no? Dónde está esa ley mordaza cuando realmente la tendría que utilizar, ¿no? El gobierno español. Claro, yo es que no he visto un mensaje. He visto unos cuantos. Unos cuantos, incluso chistes en el mundo, haciendo risa y escarnio de Cataluña. O sea, dices, pero bueno, estáis aprovechando esta miseria, la miseria de unas personas que están en la calle y les atropellan para seguir con vuestra campaña anticatalana. Yo que estoy en México lo veo y digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto es de broma? ¿Es en serio? Para mí, de verdad, ¿eh? Muy penoso. Más allá de los atentados, eso ya es el colmo, ¿no? Bueno, pasó también cuando cayó un avión con catalanes y hicieron lo mismo, ¿no? Bueno, la verdad, yo pienso que la humanidad debería unirse más, respetar más al que es distinto y, como bien ha dicho Jordi, el Islam no representa a esa gente que tira bombas. Claro, es que por ese orden, con los cristianos sería lo mismo, ¿no? Pero claro, como es de Jesus, bueno, no sé. ¿Qué pensáis de todo esto, de esos tuits? Claro, porque estamos hablando de España y en España hay gente que hace eso personalmente ahí en su Twitter. Pero es que Mayor Oreja salió diciendo que por qué no habían tratado el tema en catalán, que los españoles se merecían oír las noticias en español. Tuvo sus santos de eso, de decir eso, ¿no? Pero yo firmé una petición en Change.org, os invito a todos a firmarla para que esta gente que decías tú que han hecho tuits, les caiga algo, ¿no? Pero cuando vi lo de Mayor Oreja y cuando veo lo de tantos otros de España, ya digo, pues que es toda la tontería, ¿no? Lo de Change.org, cuando los que están mandando también lo hacen. Es que vivimos en este país. O sea, es muy grave. Bueno, el tema de esos perfiles que refiere Comín y Nebur, hay que tener en cuenta que si miras su timeline, te encuentras que tiene un perfil muy parecido a todos. Es un personaje que busca su minuto de gloria. Que su... Como es que durante ese verano, su mayor preocupación ha sido el fichaje de Neymar. Algo que a todo el mundo explica el sueño, por supuesto. Pues no. Es gente que busca su minuto de gloria, que la gente hable de ellos. Para mal, es igual, les importa un pito. Ellos quieren que la gente hable de ellos. Porque Twitter, al final, como toda red social, puede acabar siendo un estercolero social. Donde te puede encontrar gente muy válida, por ejemplo, el Profe Rojo, una gran persona de Twitter, que aporta gran contenido. Y luego otra, esa especie de chusma, que básicamente buscan que hablen de ellos. Luego hay gente que es peor, porque es conocida, es famosa, vive de su opinión. Como la pija marbellí Carmen Lomana, ahorita sonará, típica collar de perlas y tal. Y aquí hay aclaración de que ya no ha visto ningún musulmán manifestándose. Claro, a ver. Carmen Lomana se está escuchando. Perazo de pija. Aquí no hemos visto ha sido activas de manifestaciones. Aquí no lo hemos visto. Si hubieras ido, hubiera visto la comunidad musulmana de Barcelona manifestándose, por ejemplo. ¿Lo he visto yo? Que vivo en México. Incluso en Marbella... Ahí estoy yo. Sí, incluso en Marbella, si sales del yate y tú no te haces una fiesta, a Juan Puebla, en alguna plaza, no son musulmanes quejándose, pero no. Opina desde tu sofá cómodamente. Así que, chicas, por favor. Bueno, chicas, abuelas, señoras, digamos, como quieras. A ver, abuelas, cosas. Abuelas, abuelas. Qué joder más. Cállese, por favor. Luego tenemos mayor oreja, gente que ha sido diputado, que supone que lo representan a todos. A quien habíamos votado, en parte lo representan. Y yo no quiero que me avergüencen. Vale que tus ideas pueden estar como las antípodas, pero a mí no va a ser ridículo. Defiéndelas, me pondré a ellas, y me atiré contigo, pero, por favor, no hagas el ridículo. No, no es muy grave esta campaña de odio, porque en el fondo es odio cuando... En Barcelona se está mostrando todo lo contrario, ¿no? Unión, amor, unidad y tal, ¿no? O sea, el fomento del odio solo interesa a algunos. Ya sabemos quiénes son. Tampoco vamos a hacer campaña por eso. Pero es muy grave. Muy grave que después de unos atentados donde ha muerto gente, pues la gente se dedique a... Otra gente se dedique a eso. Sin tener en cuenta los sentimientos de la gente que ha perdido amigos, familiares, conocidos, etcétera, o del simple hecho de que te haya pasado al lado de tu casa. O sea, es bastante... Sí, porque cualquiera de nosotros podría haber pasado por ahí. Porque cuando pasó lo de la tocha, yo no recuerdo tweets de catalanes diciendo ¡Oh, viva el Barça! Yo no lo vi, eso. No sé, yo encuentro que en general tendríamos que buscar todos la concordia y el amor, y eso también pasa por darnos cuenta de que estamos apoyando una serie de guerras y que estamos apoyando a un... Hay dos facciones en el mundo que se están peleando y estamos con unos y no con otros. Y no digo que los otros sean los buenos, pero con los que estamos desde luego no lo son. Y lo demuestran cada día y esto es consecuencia de sus actos y de nuestros actos por pasiva. ¿No? Por apoyarlos, por estar en ese frente. Bueno, también hay otro problema y es que el movimiento Daesh obviamente quiere recuperar al andaluz. O sea, no olvidemos que España fue musulmana durante mucho tiempo y ellos en una de sus reivindicaciones lo que dicen es que su objetivo es conseguir que España vuelva a ser musulmana. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado también porque también hay un punto ahí de ellos de que tienen claro de que están... Es como si reconquistaran lo que les han quitado, ¿no? Entonces, más allá de eso habría también que hacer hincapié aunque no queramos en el gran y guapo trío de las Azores. Recordar a José María Aznar, a Tony Blair y a George Bush cómo hicieron ese pacto antiterrorista y cómo de alguna manera hicieron que España sea un objetivo más allá de lo que digo de las reivindicaciones del Daesh. Por lo tanto, curiosamente, yo ahora un año y esto no es por dármelas, yo a mi mujer le dije y a través de mis padres, cuidado con Varna porque va a ser un objetivo seguro. Y me dijeron, ¿y por qué? Mi padre me dijo, no, no te creo. Digo, ¿qué no me crees? Mira, Varna viene un montón de turistas. Es el cuarto destino turístico del mundo occidental. Es un objetivo, o sea, clarísimo, o sea, y porque no han podido hacer más, pero estos hubieran hecho más. Y como tú bien dices, pues eso, ¿no? Ir a la unidad, yo desde aquí, desde México, deciros que la unidad en Cataluña, en eso me siento orgulloso de Cataluña, os lo digo, la verdad. El ver que los nazis aprovecharon para hacer su paripeno de odio y que fueron los antinazis y los echaron de allí, me pareció muy bien. O sea, demuestra que Cataluña sigue siendo un lugar donde el fascismo no es bien visto y la gente, en vez de más odio, intenta, como tú bien dices, la unidad, ¿no? En ese aspecto me siento muy orgulloso de Cataluña, ¿no? Lo del Andaluz fue Al-Qaeda, que aunque aparezcan los mismos Al-Qaeda y el Daesh son como rivales, porque sí compiten por lo mismo, compiten por el dinero saudí, un tema que hay que hablar en algún momento, el dinero saudí. Sí, sí. El Daesh no es un grupo de pastores de cabras como puede imaginar el facha promedio, no. Y gente del Daesh promedio ha estudiado en el caído o en el Irak. Son gente con un nivel académico muy fuerte, expertos en manipulación y en comunicación, al punto de que hacen que están jugando con la derecha europea al punto de que hacen trabajo. El Daesh no busca controlar Europa. No, ellos buscan controlar un territorio, tienen un califato. Para eso requieren reclutas. ¿Cómo hacen? Radicalizando a gente de Europa para que vuelvan a Siria a luchar por ellos. Las formas para hacerlo, promover la xenofobia, promover el odio. Esas acciones lo que buscan no es que conquistar al Andaluz, no. Buscan que los cuatro palurdos ataquen a los musulmanes para que ellos digan, hostia, tienen razón, de zorra de cale. Oh, me han pegado a mi madre. Quiero venganza. Acabé cogiendo el avión y se vaya para allá. A mí me gustaría apuntar el tema de la falsa bandera, ¿no? Porque yo lo estuve buscando bastante y me sorprendió que por primera vez en YouTube me encuentro un mensaje de error al hacer una búsqueda. Como sabéis, en YouTube puedes hacer una búsqueda y pones peligro de los palotes, Y te salen resultados. Pues vi un vídeo que hablaba sobre el tema de la falsa bandera, no le di mucha credibilidad, no me convenció demasiado, pero pensé, hostia, esto, bueno, él no me convenció, pero bueno, esto ha pasado, lo busqué, ¿no? Y al poner las palabras Barcelona, atentados Barcelona, falsa bandera, me daba un mensaje de error y no me mostraba resultados, lo cual me sorprendió mucho porque en los años que llevo usando YouTube nunca había visto eso. En cambio, si buscabas las cosas por separado sí que salían resultados, ¿no? Muy raro. Bueno, para hablar de este tema, a mí solo me gustaría puntualizar que en otras bandas terroristas conocidas como o sufridas como aquí en España, ¿no? Como la ETA, por ejemplo, estaba muy claro cuando ellos reivindicaban un atentado que habían sido ellos. No había ninguna duda, era una gente que sí que estaban de acuerdo con el mando central, ¿no?, de la organización y actuaban cuando tocaba y etcétera. Aquí estamos delante de unos hechos que parece que no son bien así. Es decir, estos reclutas no parecen ser reclutas. Son gente que está allí que vive mal porque son inmigrantes y porque lo tienen mal, ¿no? Y entonces han sido reclutados por alguien. Este alguien no tiene por qué ser realmente la organización. Yo no digo que sea así. Solo digo que podríamos ser nosotros tres que ponemos unas bombas y luego dicen sí, son de los nuestros, ¿no? Quiero decir, no funciona de la misma manera. Y el simple hecho que se lo hayan atribuido a mí tampoco me lo acaba de aclarar. No digo que sea así. Solo digo que me gustaría que se permitiera el hecho de buscar información y compartirla. Simplemente. No digo que sea así. No digo que no sea así. Solo digo que pensar está bien y la libertad de expresión es para eso, para que podamos pensar y a lo mejor descartarlo. No digo que no, ¿eh? No me encantaría poder descartar la acción de la falsa bandera porque solo de pensarlo me pone la piel de gallina. Que el gobierno español o que las élites del mundo hayan querido hacer esto y que no sea realmente una acción terrorista. Me pone la piel de gallina. Preferiría que no fuera así. Ahora, si no lo podemos ni debatir no lo podemos descartar tampoco, ¿no? A lo mejor no es el momento después de los atentados pero esto hay que hablarlo y hay que poder hablarlo. En una democracia hay que poder hablarlo. En una dictadura entiendo que no. ¿No? Pues sí. Bueno, yo en referencia a lo que dices pienso que también el tema que aunque el DAIS se ha atribuido al atentado lo que está claro es que parece que la gente que ha realizado este atentado iban por libre. O sea, si me entiendes. Este es el tema de este terrorismo internacional. Que cualquiera pueda agarrar una bomba y hacerlo y se supone que es un lobo solitario. O sea, en realidad no es que el DAIS les haya ordenado. Parece que no es así. Entonces, claro, ese es el problema que tú no puedes decir por ejemplo en un mes va a haber otro atentado o es un supuesto en Bruselas. No, porque puede ser cualquiera que va y mete una bomba que como bien dices tú está implícito en la cultura europea. Es alguien que vive en Europa que es europeo y que de pronto tiene una bomba. Entonces, claro, es muy difícil también prever esto. En cuanto a lo de la falsa bandera que dices pues bueno, yo tengo mis reservas como siempre pero en el este en cualquier atentado de los que han habido antes. Todo es muy sospechoso. Por ejemplo, algo curioso que en todo se repite. Es muy, muy curioso. En todo se había un simulacro de bombas o de ataque. ¿Por qué? Por ejemplo, yo os pregunto, yo os hago esta pregunta ¿por qué? Porque hay un simulacro de ataque mientras meten una bomba. Es muy raro. Y es que ha pasado en Inglaterra. Ha pasado en todos lados que haya habido bombas. Ha pasado. Y dices, ¿por qué? No la acabo de entender. O sea, o por ejemplo, nos remontamos ya al 11M con las cámaras enfocando cuando caen unas supuestas aviones. Hombre, tontos no somos. Pienso yo, más allá de que sea falsa bandera o no, tontos no somos. Hay muchas tomas de cámara de lo que pasó en Estados Unidos que se sabe que no las puede recuperar, que se vieron durante un rato en las redes sociales y luego desaparecieron totalmente. Ni el propietario la tiene, como el que dice. Hay cosas muy raras con las cámaras, pero también hay cosas que coinciden siempre en todos los atentados últimamente, desde el 11 de septiembre hasta ahora, en todos pasa. Se encuentra un DNI. Ha habido una explosión. Ha habido el mismo tipo este de Barcelona de la furgoneta. Se deja el pasaporte en la furgoneta. Pero a ver, hombre, siempre es un requisito de los terroristas. Déjate el DNI, sobre todo. Esto es muy raro. Y en Barcelona también ha pasado. Me digo que esto tenga que ser así, pero a lo mejor son los papeles de un coche. No sé, yo no lo entiendo, pero la verdad es que me sorprende mucho que los terroristas del mundo sean así de dejados. O sea, yo siempre sé de dónde tengo el DNI. Y si voy a hacer un atentado, me imagino que pondré ahí mi atención. No sé, es que me cuesta un poco ponerme en esa piel de una persona que va a hacer un atentado, pero igualmente me parece muy raro. Pero en ese punto exacto hay que tener en cuenta. El DAES no es una relación jerárquica, lo es solamente en el que alentro te controla, en el territorio. Fuera, hay grupos afines o amigos, digamos, entre comillas, que pueden hacer acciones que no se reivindican como propias. Pero no hay una jerarquía, eso es más peligroso. En este caso, el punto curioso era que una cifra enorme de esta gente. No era el típico luego seditario como habéis visto en Miza. Era un grupo organizado que ya me están identificándolo, lo cual... Era un grupo organizado de chavales muy jóvenes, ¿no? Yo tampoco me he fijado exactamente las edades. Sí, son chavales jóvenes. Es que, a la pasiva, pueden ser los chavales que están ahí en la plaza de tu barrio. Pero también los chavales de la misma edad que tienen los marines que están en Afganistán, por ejemplo. Que la edad de veintipico años tampoco es algo que decir, hostia, son chavales. A esa edad hemos mandado chavales a matar, a morir. Yo entiendo que hay mucha gente, inmigrantes, que están en unas situaciones que solo tienes que animarlos y cuando son tan jóvenes es muy fácil. Acuérdate, mira, nosotros dos somos amigos desde muchos años. Acuérdate de cuando teníamos 15, 16 o 17 años las animaladas que habíamos hecho y las veces que habíamos dicho porque éramos así, de jóvenes, pero tampoco queríamos que muriera nadie nunca. Pero éramos así, radicales, porque eres joven, porque, mira, he nacido así. Pues a estos también les pasa, claro. Aunque sean árabes, también les pasa eso. Pero es que encima tienen motivos. Quiero decir, nosotros teníamos nuestros motivos, pero tampoco estabas tan enfadado con el mundo. No sé cómo decirlo. Hacíamos animaladas, pero tampoco. No, pero... O sea, matar gente nunca se nos pasó por la cabeza, ¿sabes? Esa es la última cosa en la que pensábamos. Pero sí que estábamos cabreados con el mundo. Tú, si encima, me pongo en la situación de una persona que encima tiene muchos argumentos porque hay racismo, porque hay mucha discriminación por cómo estamos tratando a los refugiados, por todo eso, ¿no? Pues yo entiendo que eso es un caldo de cultivo muy chungo, ¿no? Y que aquí tendríamos que hacer una labor de integración mucho mayor de la que estamos haciendo. No solo en las escuelas contando que está mal pegarle a un moro, sino haciendo algo para el moro, coño. Y que si estás comprometido en que vengan aquí no sé cuántos refugiados, trátalos bien y permite que entren ese número. Ostras, no me jodas. Es que es una vergüenza lo que está pasando con los refugiados. Y estos chavales, a los que comen la cabeza, les comen la cabeza con estas verdades, porque son verdades. O sea, no les están hinchando la cabeza con mentiras, tampoco. Sí que tienen que decirle mentiras para que lleguen a la conclusión de que tienen que matar a alguien, porque claro, ¿cómo lo justificas? Pero incluso dentro del islam es complicado de justificar que tengas que matar gente. La gente que sigue el islam son gente muy pacífica en general, por convicción. En el islam está prohibido matar. O sea, el islam prohíbe matar claramente. O sea, el momento que uno mata es como que se supone que ya no es del islam. Aún así, aunque fuera un agente organizado como bien dice Jordi, yo sí que pienso que actuaron a la desesperada o por lo menos por la información que yo tengo es que estaban montando una bomba, les explota esa bomba, este sería el proceso. Entonces, hacen el ataque en la Rambla, se da la fuga a uno, al otro se abaten, ¿cómo va? Entonces, luego abaten a otra persona que va en un coche, ¿verdad? Que se supone que también tiene relación y luego pasa lo de Cambril. Lo que hemos visto precisamente hoy que estamos grabando este vídeo, las últimas informaciones apuntan a que el tipo de la furgoneta consiguió huir, ¿no? Bueno, eso ya lo sabíamos y mató a una persona cogiendo su coche y llevándose el cadáver con él, que es uno de los que se saltó un control de policía y que luego lo pillaron y lo mataron. Bueno, ¿hace nada? ¿Un par de horas? Bueno, sí, ¿ah, lo han matado hoy? Sí, ¿has encontrado hoy ahora un par de horas y antes de ir a batido? Vale, que es un poco cruel decir a batido porque deshumanizas, pero bueno, entonces no se utiliza. No, pero también es verdad que dices, ostras, yo entiendo que, claro, si eres policía y te encuentras con un tipo así y encima llevan cosas pegadas en la casa que ya no sabes si son bombas o no o algo, son de mentira, pero ya solo con verlas te cagas, lo entiendo, le pegas un tiro y ya está, no intentas decir, es que el problema es que no se puede negociar con estos, porque ya van a morir, son kamikazes. Es el premio para ellos, es el antirio. Claro, ¿no? Entonces, entiendo que debe ser complicado, ¿no? Si lo hieres, a lo mejor se hace estallar, ostras, es muy complicado, ¿no? Es muy triste, pero es así, ¿no? Es una realidad, o sea, la manera que tienen de atacar, ¿no? Es esta. Sin más deciros que ha sido un placer, ha sido un placer esta charla sobre el tema, muy buenos apuntes aquí del señor Jordi Estenca, a ver, picharlo, ¿no? Para los programas de política, muy bien, muy bien construido, veo que sabes de lo que estás hablando, muy bien, aquí muy bien. Y nada, decir sin más que aquí desde México, ya para acabar mi aportación, que viva, visca Cataluña, viva la integración de todos los pueblos en Cataluña, esto no va a hacer que en Cataluña la gente de pronto sea nazi, que le quede claro a los cuatro mierdosos neonazis que hay allí, no va a ser así, porque el pueblo de Cataluña, sin duda, es un pueblo que yo creo que acoge muy bien, yo creo, a la gente que viene de otros lugares, sea latinoamericana, sea de Honduras, no importa, entonces Cataluña va a seguir siendo un lugar antifascista y no van a pasar ni el DAES ni el fascismo, y yo desde México digo que si no me voy para Barra, ¿me entiendes? O sea, tal cual, y entonces la cuestión es que bueno, ¿no? Que viste Cataluña, mucho ánimo, de verdad, mucho, pues eso, ánimo a la gente que ha partido a sus seres queridos por esta mierda de atentado, pero bueno, mientras tengamos a esos políticos que se hacen esas guerras, va a seguir pasando, eso es un hecho, o sea, no os lo digo yo, es algo lógico. Pues ser este mérito, ¿no? Bueno, desde aquí un abrazo muy grande a toda la gente que nos esté viendo y nada, si queréis contribuir en los comentarios podéis. Ya otro día con gusto saber reír un poco si queréis, pero mientras, aquí, le suscríbete, le das, para que esta gente tengan para gafas, porque está caliente, chico. Es que, no acaban. Y yo, yo estoy fatal, aquí en México estamos fatal, el capitalismo nos aniquila, suscribiros, porque si no, 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 suscribiros, vivimos de la gente que se suscribe, con eso comemos, comemos pulgares así, vivimos de eso, eso para almorzar, para comer, para cenar, pues, un placer y hasta la próxima. Salud, con la verdad. Vizca la terra, foro cinteris.